No, tranqui, ya ven, ya me está regalando al que siempre dejo en visto. No sé por qué estoy poniendo cosas de nudos. ¿Qué onda? Yo soy Pershi y el día de hoy les voy a enseñar lo que tengo en mi Instagram. Ok, les voy a enseñar primero lo que tengo en mi Instagram. Aquí tengo a un melcito, a ver... Me dijo que me voy a casar con él. Y por acá tengo otro melcito que ayer también me dijo que me voy a casar con él. No, no sé, entonces te hiciste algo. Aquí hay uno nuevo que reacciona a las historias en el día. Me quedan hasta... Tiene más potencial. Y de hecho lo dejo en visto bastante, qué malazo. Mejor vamos a WhatsApp. Aquí tengo mi conversación con Jackie, que pues no les puedo enseñar mucho, pero ella me mandó como sus cosas, me veo fácil, todo lo que ella va a usar. Y vean qué buena amiga soy, que le mando sus buenas noches. O sea, para que se moquen tú. Con Alba todo tranquila. Por ahí le mandé un buenas noches. Y vamos a mis mensajes. La verdad es que nunca uso mensajes. Casi nunca. Hablo ahí con las personas, pero cuando los bloqueo y me buscan por ahí. Entonces ahí tengo una conversación con Jackie. Una con el niño con el que es alguien antes de venir acá. Elías, que es un ex. Y Mario, que es otro ex. Son las únicas conversaciones que tengo al mensaje. Y vamos a ver, pues no sé, el del último web. Pues aquí se ven como levanta la chingada, porque pues la cagó. Yo planeaba por tarde de ir a esta conversación. Eso ya no va a pasar. Hace unos días, ya que yo estaba muy preocupada, porque queríamos saber quién estaba aquí cerca de vosotras y que podíamos descubrir quién graba o va a entrar a las vacaciones. Y pues yo la comencé a descargar. Muy bien. Pero yo nunca uso típicos, pero típicos. Pero este está guapo. Vamos a ponerle aquí. ¡Ay, tuve match! Ok, bueno. Ahora vamos a ver mis fotos. Estoy bien penteja y sin borrar fotos, pero no me acordé de la bandeja de eliminados. Me encantan los atardeceres, las cartas. Por ahí sale el match. O sea, es que es muy malgueso ya. Este... ¡Ay, por! O sea, bueno, no es reciente. Sale ahí la nube de un ex, güey. Otra que ya ven, ya me estaba ganando, al que siempre dejo el visto. No sé por qué está poniendo cosas de nubos. Esto ya se está poniendo un poquito intenso. Este... Yo creo que ya, a lo mejor es dejarlo por ahí. Pero si ustedes quieren ver más, a mí me voy a dejar mi celular. No se pierdan todos los martes. Acapulco, show, solo por el rubí y para muchos más. Da click aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV. Y da click aquí para suscribirte a Permanent Plus y no perderte ninguna temporada de Acapulco Shirt.